bueno veníamos trabajando muy bien haciendo buenos partidos lo que no hemos tenido la suerte de revertir la situación es lo que hoy se ha visto que hemos tenido la suerte de cambiar esa dinámica mala a nivel a nivel mental con con ciertas dudas por eso por último pero si no hemos tenido ocasiones ya se ha podido ver hoy también hemos tenido ocasiones no han querido entrar pero cuando entran ellos sin nada ya te hacen un gol esa es la diferencia si lo que se ha visto en el campo ellos son jugadores muy buenos se ha visto en el campo a nivel de jugadores de ellos tan superior pero bueno nosotros hemos tenido que aguantar y nosotros sacan los tres puntos aquí en casa que eso es lo más importante da igual a jugar lo importante sacar los tres puntos bueno el premio al gol viene a lo que trabajo toda la semana con el grupo tanto grupo como yo o sea que yo creo que tenemos que seguir la misma línea intentar que todo vaya mejor y ya está bueno yo varias semanas por jugando intentando aportar el equipo y nunca puede aportar en lo mínimo y todo esto pero bueno yo sé que es importante un gol sobre todo como estábamos la situación que estábamos pues bueno pues es importante bueno un participativo no sé pero yo que sé yo he intentado darle lo máximo al equipo sabemos que cada uno de nosotros tenemos que aportar todo lo máximo o sea que si sacamos todo lo máximo yo creo que es un equipo difícil de batir no yo creo que no yo creo que tengo que seguir con la misma línea se poniendo me yo mismo también en plan apretar a mí mismo y saber que tengo que sería